a los compañeros del equipo de producción, a los técnicos, y claro está, bajo la producción de Bienvenidos Rodríguez, nosotros llegamos siempre con la calidad que acostumbradamente esta emisora le ofrece a cada uno de los oyentes. Miren, seguimos con el caso del asalto al Banco Popular. Un elemento nuevo es que la Policía Nacional ha anunciado la búsqueda de Ezequiel Estrella Arias, hermano de Jorge Luis, quien es el principal autor de este asalto que ha creado un gran debate en los medios de comunicación. Y cuando, pues, resalto esta información que publica la Policía Nacional, exactamente quiero resaltar cuál es el rol, el verdadero rol, de nosotros los que estamos en medios de comunicación, y sobre todo medios de comunicación como la Z101, que es una de la emisora de mayor nivel de la República Dominicana, que sin duda cuenta con un grupo de profesionales que, desde aquí, analizamos los acontecimientos, porque el principal objetivo de los medios de comunicación, de el periodista, el comunicador, es tratar de que acontecimientos de esta naturaleza se pueda conocer a profundidad, y sobre todo pueda salir el verdadero resultado, veredicto de esta investigación en el caso de este asalto, que yo creo que sin duda toda la sociedad dominicana la condena. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque dentro de los análisis que se han venido haciendo, cada elemento, cada elemento, y aquellos comunicadores que no han creado una tendencia de farándula, en este caso tan serio, sino de que han expresado con mayor responsabilidad la inquietud y el interés de que se dé a conocer cada detalle, y exactamente en cada elemento, en cada aporte que se ha hecho, nosotros hemos provocado, desde los medios de comunicación, de que este caso, realmente sea, pues, conocido con el mayor nivel de veracidad. ¿Por qué? Porque, fíjense ahora, que hay un quinto, hay un quinto, y eso no se había dado a conocer, ni había trascendido, incluso hasta ayer, en esa rueda de prensa de la Policía Nacional. Y hemos visto, dentro del debate, posiciones encontradas, porque resulta que hay dos muertos. Ahora, yo lo voy a decir, ante todos mis compañeros, con toda mi responsabilidad, yo condeno totalmente, y he sido uno de los abanderados, y siempre he defendido de que se persiga la delincuencia. La delincuencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no perseguimos la delincuencia, pues, este país realmente se tendrá que cerrar. La delincuencia no persigue a nosotros. Y mírenme, aquí se han dado 18 asaltos, en los últimos 10 días. Entonces, hay una realidad. Ahora bien, yo aquí tampoco vengo a acusar, ni a la Policía Nacional, ahora sí, yo creo, definitivamente, que la propia policía le conviene, que cada investigación, cada tema, cada análisis que se hace, pueda arrojar luz para que la investigación llegue hasta el final, y que, repito, se puedan dar los mejores resultados de esta investigación que el interés del país. Porque tengo que, desde aquí, nosotros tenemos que jugar al equilibrio. Porque también aquí hay gente, aquí hay familia. Y yo no vengo a vulnerarle el sentimiento a nadie. Quiero dejar esto bien claro, porque, desde aquí, en mi caso particular, yo no he venido ni a atacar a la policía, ni a defender a nadie. Aquí lo que nosotros queremos es de que se den a conocer los verdaderos hechos. ¿Qué le conviene al país? Y yo apoyo totalmente y rotundamente de que el que hizo y se metió en esta situación, pague. Y mi respaldo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jugar a la mezquindad. Y hasta para nosotros pronunciarnos, de un hecho en sí, o sobre alguien, o sobre esta investigación, tenemos que hacerla con el mayor nivel de equilibrio. ¿Por qué? Porque, yo le voy a decir algo, no es fácil verse ante un caso como este. Es una carga difícil hasta para las autoridades, porque se trata de un tema de seguridad nacional, y yo lo he dicho. Ahora bien, yo, se han dado versiones, elementos que uno maneja, por ejemplo, se dice que había un segundo en el atraco que tenía tatuaje, y solamente se había agarrado uno, por eso es la tesis de que había un quinto. fíjense ya que hay un quinto, y yo, lo único que yo lamentaría, de verdad, es, que en una confusión, haya alguien perdido la vida, y que no estuvo, en ese tema. ¿Por qué? Porque al final, creo que también, es, una carga emocional, para esos familiares. Eso es verdad, eso es una verdad, pero, tenemos que seguir apostando, a que se haga el mejor de los trabajos, y, que, con nuestros análisis, y nuestros comentarios, la policía pueda, seguir investigando, este tema. Yo quiero dejarlo hasta ahí, porque voy a pasar, en mis minutos finales, a lo que sucedió ayer, en el PLD. En dos minutos, que me quedan. Miren, Danilo Medina, demostró, ayer, sin dudas, que es el líder, del partido de la liberación, dominicana. Danilo Medina, manejó, la reunión del comité central, como, el líder del PLD. En el PLD, siempre, se ha dado, ese, espíritu, por parte de dirigentes, de disentir. Porque, es un partido, que sus cuadros, están formados, conceptualizan, presentan tesis. Entonces, eso es normal, en un partido político vivo. Ahora, lo más importante, fue lo que se vivió, en el PLD ayer. Un Danilo, bien claro, sin aún, el PLD, abrir el Congreso, el décimo Congreso, y sin estar las conclusiones, yo, José Lito Félix, interpreto, de que Danilo, sabe realmente, todo, lo que necesita, el PLD, para, enrumbar, esos, destinos, esos, pasos, hacia, un próximo, cuatrenio, de cara al, 2028. y para que aquellos, que entendían, o han promovido, que el PLD, está muerto, y que, y que supuestamente, sacó, un 10, que de hecho, tengo, los números, presentados por Danilo Díaz, PLD no sacó un 10, porque en la municipal, en la municipal, sacó un 25, y en lo congresional, sacó un 18, ahora, claro, está, por, eh, discutirse, qué pasó, con los números, de las presidenciales, ahora bien, el PLD, es una fuerza, viva, real, 787, miembros, del comité central, que participaron, aplaudieron a Danilo, se salió, con un espíritu, de deseo, de trabajar, y de aportar, y seguir aportándole, al partido, de la liberación dominicana. Congresual, congresual, ¿cuál sacó mayor porcentaje, la fuerza del pueblo, o el PLD? No tengo, la comparación, no tengo la comparación, pero sí, el PLD sacó un 18%, ganó 18 provincias, a nivel congresional, yo ese dato lo investigo, pero cierro diciendo, señores, que el PLD, es una fuerza real, en la República Dominicana, y en la reunión ayer, del comité central, lo demostró, una, vez más. yo estoy de acuerdo, Francis, llévate. Gracias.